Diamantes no brillan como hace tu piel Ah, tú eres la joya que quiero tener Ah, tú eres mi espacio, baby, you start Aunque todos los hombres quisieran tocar Déjate llevar Vete y dile a tus amigas que te vas conmigo a la pista a bailar Déjate llevar Sé que yo soy el único de que el público no sabe nada Porque me tiene pillado El corazón controlado Si no me da ni un besito me pongo loquito Me quedo pasmao Por eso yo ya no duermo acostado De rodillante ella he rogado Que me pusiera esos labios Mueva sus caderas y empiece a volar Por eso yo ya no duermo acostado De rodillante ella he rogado Que me pusiera esos labios Mueva sus caderas y empiece a volar Ah, oh, 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 oh Tú eres la joya que quiero tener Tú eres mi espacio, baby, you start Que todos los hombres quisieran tocar Y déjate llevar Vete y dile a tus amigas que te vas conmigo a la pista a bailar Y déjate llevar Sé que yo soy el único del que el público no sabe nada Porque me tiene pillado El corazón controlado Si no me da ni un besito me pongo loquito, me quedo pasmao Por eso yo ya no duermo acostado De rodillas te he hierrogado Que me pusiera esos labios, mueva sus caderas y empiece a volar Por eso yo ya no duermo acostado De rodillas te he hierrogado Que me pusiera esos labios, mueva sus caderas y empiece a volar Mamacita Sabrosura Que ricura, mami Give it to me Suavecito, mami Deposito Oh, la 100% La Jeje, jeje, luna ¡Cômeけれptera! Me Jéje, jejoya Luna En el mundo entero Tu lo sabes Est börjar После Competencia, sin talento Chao